Hola, mi nombre es Laura Gutiérrez, bailarina y músico de la ciudad de Medellín, Colombia y estas son las apreciaciones del Tribal Massive 2020. Quiero empezar esta sección con Camille Leroy, bailarina y creadora de Chrysalis, un programa de formación en Contemporary Fusion Belly Dance, también directora de The Gold Stardance Company y bastante reconocida por llevar más de 15 años en la escena del Tribal, donde quizá la reconocemos no solo porque ha viajado con su danza alrededor de 30 países, sino que realizó un gran tour con las Belly Dance Superstar por más de 5 años, en el cual contribuyó como coreógrafa y directora. Empecemos. La elección musical me gustó bastante, primero porque me encanta la música de Eric Satie, un compositor y pianista francés, precursor del minimalismo e impresionismo. Esta versión que escuchamos no es la original, sin embargo tiene una riqueza sonora espectacular y va bastante acorde con sus movimientos y vestuario. Esta interpretación tiene un estilo gitano y justamente estas músicas como el klezmer o algunos estilos del gipsy, cuando pienso en colores siempre pienso en vino tinto, así que me pareció perfecta su elección de vestuario y le queda súper bien. La música empieza con un difuminado de luces azules y violetas, concediendo un ambiente de quietud, solemnidad y frenesí, el cual continúa soportado por su presencia, perfil derecho y una posición fija que brinda introspección. En esta primera frase, Cami se enfoca en marcar la melodía mayoritariamente con su torso y brazos, revelando así las diversas posibilidades de su parte superior del vestuario, que como pueden ver, termina con una fotografía posterior de ese hermoso detalle plateado y blanco del vestuario. Es un poco de la segunda frase. Al repetirse este motivo, me gusta mucho la forma en que ella rompe el espacio del hotel y empieza a desplazarse. De una forma fuerte y fluida, empieza a mostrar sus habilidades en danza contemporánea, que me parece en este momento que la ha enriquecido un montón y que ahora realmente se le ve muchísimo más contundente, una técnica clara y me parece que enriquece demasiado el tribal en su estilo. Cuando entra la parte de toda ilusión de la pieza original, Cami realmente empieza a desarrollar toda su coreografía. Me parece a mí que justamente los minutos antes de llegar a este punto es más un preludio para llegar a este gran desarrollo que empieza a mostrar con sus movimientos. A continuación, delinea y se apropia paulatinamente de todo el espacio. Estos son mis tres fragmentos favoritos del desarrollo. Minuto 2.44 Cada vez que veo esta parte me encanta y siempre me genera la misma sensación, me encanta, me encanta cómo interpreta esta parte. Justamente en todo este segmento empiezo a ver unas caderas hipnotizantes que marcan rigurosamente la melodía, manteniendo un fuerte equilibrio entre lo contemporáneo y lo oriental, sin dejar de lado sus fuertes acentuaciones tribaleras muy old school, como ella lo sabe hacer muy bien y que me encanta. Después de este mágico minuto, hace un juego con su falda que genera un respiro adecuado y prosigue al minuto 4.05, donde retoma el leitmotiv de su movimiento paralelo con el de la música, justo como el inicio de toda la coreografía, pero con algunas variaciones. A partir del minuto 5, se vuelve más intenso y desgarrador. Parecía expresar algo de impotencia y de búsqueda. Bueno, de seguro si estuviera presenciando esto en vivo, hubiera llorado. ¡Háblenme de estos giros! Definitivamente, lo que más puedo destacar de esta pieza es su interpretación, su renovación como bailarina, su elección de vestuario y de música. Además, el manejo de espacio estuvo impecable. Sus movimientos fueron fotografías, como pinturas impresionistas. Su danza contemporánea no me pareció para nada cliché, sino bastante sincera y fluida. Una palabra para definir toda la pieza. Hipnótico.